Y Luis Carlos Esa noche es para Richard Y su amor se le Estás, estás, estás El más sabroso Estás bien enamoradita Esa noche es para la lobocha Que está bien enamorada del enano Y todos los Giovanni De San Miguel El más sabroso Estás, estás, estás Siempre tan bonita Va el ser Roberto Estás, estás, está bien enamorada De ese papi Que es el ser Roberto Va la bonita rosa Soy El más sabroso Tan ilusionada Esa noche el Vigo Que está bien enamorado De Miguel Martínez El más sabroso Y todos los sobrinos salzeros Yo lo sé Vigo Yo lo sé Tus ojos parecen decir Que sientes en el corazón Ya llegó el gato Malditos barris En la nueva San Salvador Ese patrón Son volcales Enamoradita 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 Yo sé que está Todos siguen las tres En el Fibreos del Valle El gallo y Chocoron Enamoradita Enamoradita Yo sé que está Esa noche Miguel Icarra Y todos sus pequeños sabrosos Sara Alex El Pequeño May El Patachín La señora Tachi Digo la pequeña Tachi La señora Conchita Es amor chantal El Leder Pan del Gatos de Santiago Esa noche para mi compadre El Sosa Ya se me olvidó Cómo se llama su esposa Cómo se llama Estás Tan ilusionada Vamos a mandar un saludo Para Carlitos Juancle Carlitos Juancle Martínez Esa noche Y dice Vale ya fue el soludo Amor Andrea Para el Sosa de Momboxtar Que quiere su Miguel Aso Miguel Martínez Enamoradita 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 Vale grulles Y la tene Y la nena Enamoradita Locos de San Matasar Mollejos Enamoradita Enamoradita Para el Groby Samor Lantita El más sabroso Yo de Miguel O Soy el famoso Tiburón La banda de Tlalte Que te sigue con el coco Donde tocas hoy Compadre Para ir a verte Siempre conmigo Un sabroso Si señor Si señor Padón Carlitos Y Doña Letty El bigote Escaro y Mario Y Galácticos De Galaxia Mazzanilla Esa noche Kilos Y la dinastía Vida Hay una libertad Siempre tan bonita Esa noche Enamoradita La divina del sabor Ay, 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 ay Olvidosamente Traigo la camiseta Puesta Mi perro más sabroso Para Matheus Y toda la dinastía Ramírez Siempre con el rey Y los copiasos Para su ley Ay, 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 ay Esa noche Con el de abajo Kilos Con el de abajo Sientes en el corazón Para Dennis Para su ley Dennis y Vanecita Y mi perro más sabroso El más sabroso El más sabroso Enamoradita 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 Yo sé que está Pinochito se cae Enamoradita Ajá Enamoradita Para el Duque Luro Enamoradita Todos los chamacos locos De la luz Villas locas Chamacos de Magines de la 25 Jóquiz Amor Ver Járez Amor Frixi Chamacos de Nisime C. Roberto Flamita Siempre adictos Al Miguel El más sabroso Estás enamoradita Ese Benny el perro güero Vivo Lupe Sabroso Sabroso Va el saque Armando Aguirre Y su taxi bonita Los huesos unidos Por los amores de corazón Contigo El más sabroso Va la banda unida 2013 Todos los chamacos de la KDC Para el Opin Para el Chendo de Quícar Pablo Contigo El más sabroso Ay, 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 ay Va Rolando Y su pequeña Diana Y toda la banda que separa la nalga Sonríe feliz Pitufo y Santi Para Esteban Y César Y César El Chupes Enamoradita El Teguilleño es coreano y el rojo Enamoradita La linda Betty Enamoradita Vigo Padre Caipito Somos Susi Enamoradita Yo sé que Malditos hipers son Enamoradita 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 El Señor Damian Elvigo El Pequeño Diego Sobrino Sancero Y a los reportantes de tu banda seguidora Moicanos y moicanitas investigadores SM18 Nio Sin Hogar Y separables de Cholula Orgullosamente con el increíble El increíble sonido samurai Es el Charrusco Pocos Cero Locos San Martín Songeapa Para Carmelita Enamoradita Y Yagi Para Lady Para Yasti Esa noche para Ladies Forever Y Carmelita Chica Samuragi El famoso Flamita y sus dos gemelos Julián Armando Mañírez de la 25 El Chabajo y Deni Y Megami El C. Roberto Yo peor y pichurra yo pe Hospitale Esa noche el coma Y sus enamoraditas Enamoradita La Pequeña Cobita Enamoradita Y mi flaquilla Red Y la Martín Enamoradita 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 La Pequeña Valeria y su bebé Que viene camino Vale Lupi Pocho Pollo Vale Chicho Esa noche elica de la maldita libertad Hacemos ese amor samurai La Pequeña Y la Pequeña Lulú Enamoradita 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 Cabrio Mario Roberto Enamoradita 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 Ese tema para Mariel Estrella Sonia Mara y Sol Esa noche los corazoncitos de la libertad Están enamoraditas del Miguel El increíble sonido samurai El calucha que es enamorado de Miguel Martínez Y los metálicas de la popular ¿Verdad que está chida? El increíble sonido samurai Enamoradita Si señor Yo te puedo cagar cuando quiera pendejo Bueno pues vamos a continuar Queremos mandar un saludo Dice Bueno la enamoradita Fue dedicada para el Beni De los burros anticristos De Gualcancingo Perro Güero Saray Y el vivo Fue dedicado especial a ellos También dice Pensaron que no íbamos a venir Que hace la pena Ya estamos aquí El Huesos 11 Los que papacitos de la cumbia Sus amores Atena Y Giselle Y Cintia Felicitaciones porque va a ser papá Siempre con Miguel Martínez Un saludo A todos ellos Para ¿Para quién? Para el chica y el tamales De los sabrosos nenes El Güero De San Antonio Cacalotepec Su amor Johanna El pequeño Santi Sonido David Jarras Ponzoña Esa mera Para el Ponzoña Canica Una y dos Hoy es siempre contigo Miguel Un saludo para quién El Márgaro del Parral Que es adicto al Miguel La cumbia La Pacheca Adolescentes de la salsa Y el pequeño Manuelito Que está con nosotros también Un saludo Qué bueno que nos acompañan Bienvenidos A esta noche El señor Coba Que no puede faltar Su flaquita Heréndira Martínez Que de seguro se le escapó Brincándose la barda Así que saludamos especial A mi flaquita Heréndira Martínez Que está allá en casa ¿Verdad? Y saluda a la pequeña Covita Que le mandamos un saludo Para mi princesa Andrés de su amor Ismael De la Tres Norte Cumbiazo Y mi papá El señor Ismael Que le gusta esa canción Con cariño Alba ha sido la enamoradita Que va a dedicar Especial a ellos Para toda organización Estrellas de la Salsa La Doble P Puebla y Pachuca En Chupas y Mayel Marcos El Custer Cristian Negro Y Beto de Cholula Con el sonido Samurai de corazón El más sabroso Vamos a bailar Con algo de la cumbia Del Peñón de Colombia Y este tema Va dedicado al vaquero Y los elegantes Del maldito barrio Del Parral Que nos acompaña Después de eso Ponemos las mañanitas Para los desejados Que vienen a celebrar Su cumpleaños aquí Con nosotros En esta noche Claro que sí Bailamos Algo Del mero Peñón A cargo de una cumbia Sampoesana Esa noche Una cumbia Sampoesana La derrota De Damar